Escobas, palas y jaladores no daban abasto para sacar el agua de casas y comercios inundados. Son estos, 10 camiones tipo Vactor que a marchas forzadas intentaron contener la inundación provocada por un fuerte aguacero que se registró en el Valle de Toluca y repercutió hasta allá, hasta San Mateo Atenco. Félix ni siquiera intentó sacar el agua que le llegaba a las rodillas porque precisamente hasta en el patio el agua subió más de medio metro. Los barrios de San Pedrito, La Concha y San Juan son los más afectados donde se estiman daños en más de mil casas. Ropa, colchones, utensilios de cocina y libretas se irán directo a la basura. Los niños por supuesto que no asistieron a la escuela y los adultos no durmieron mucho menos, mucho menos fueron al trabajo. Los vecinos piden la construcción de un colector de aguas metropolitanas para el Valle de Toluca y aseguran que eso de alguna manera disminuiría considerablemente el problema que los afecta históricamente porque en este municipio atraviesan precisamente los cauces de aguas terres residuales que se conducen desde Sinacantepec, Toluca y Metepec hacia el río Lerma. Con información de Maricruz Rivera, Azteca Noticias.